Buenas coleguetas Le tengo muchas ganas a este 3, o sea que... Ah, sí, voy a empezar Buenas coleguetas, sin más preámbulos, vamos a empezar ya Vamos allá Empecé una partida desde el principio Me cargé el primer boss y hice nada un poquito solo Bueno, el boss primero, este que te ponen de prueba, que es un poco del tutorial Pero voy a empezar otra partida nueva, entera Voy a intentar hacer una serie, pasarme todo el juego así en Twitch y lo iré grabando para el canal Y nada, pues iremos charlando, hoy puedo hablar un poco más alto porque no están... Estoy solo, sin mujer, niños ni nada O sea que puedo hablar bien Los próximos días seguramente hablaré más bajo, pero bueno Lo importante es ver el juego No escucharme a mí, me voy a decir tonterías O sea que, vamos a empezar Lo importante es ver el juego a mí, me acuerdo a mí, me voy a decir tonterías Sí, por la pena Lo que se llama Lothric La verdad que estos juegos son un puto vicio Cuando el rincón de fuego se agotó, la llave se agotó Se agotó los viejos lords de Cinder de sus graves Aldrige, el santo del profundo La legión de Faron, la abyssa de Watchers, y el rechazador de la capital profanada. que pasada los diseños Así es todo, solo lo damos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer el personaje A ver qué recado me pillo Esto de los regalos... Yo sé que en el 2 Si pillabas una cosita la podías cambiar Y te dan un arma Pero aquí no hay nada que vea yo que sea así raro El alma esta puede ser Se usa para conseguir muchas armas A ver, unas armas en el 2 Las podías... De bosses Las podías utilizar O para conseguir muchas armas O para... O para cambiarlas por armas También a un... A un NPC después que encontramos para adelante Pero no sé Si pillaré esta ¡Suscríbete al canal! Esto por lo que tenga entendido No aumenta mucho Pero bueno Como no tengo ni puta idea Voy a pillar esta Estos son bastante feos todos Pero bueno A ver... Constitución Vamos a pillar la... Ahora sí Este cuadrilla Una voz Ahí está Mola A ver... Esto está bien ya El pelo Le vamos a cambiar el pelo Me gustan con... Rollo guerreros así Este mismo Ponerle color Que se parezca un poco Ayer a la rivea Entonces tenía que ponerlo con coleta A ver... Si hay coletas Le pongo este Nada Un poco de tía Pero bueno Un poco de tía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si encuentro alguna cosilla. Control de cambra ya. Ataque normal. Ataque fuerte. Ataque normal. Ataque. Es bastante más ágil que el Dark Souls 2 o el Dark Souls 1. Hijo de puta que rápido. Cabrón. Después también puedo hacer los parrines así. Este es para cubrir. Vale. Flasco de estos. De ceniza. Esto es para la magia. Es nuevo en este también. Eso no había antes. Pero despacito le voy a enganchar a este bien. Enganchado que es lo que me dicen aquí. Está cortando. Ya. Con el escondite. Vale. Me voy a cargar a todos estos y después ya iremos a investigar un poquito por ahí. Vale. Me he debilitado. Ah mira ahí está. Vale. Me he dejado el objeto. Aún no. Gracias. Si ahora son facilitos que es el principio. Aunque bueno nunca han sido tan... Eso. Matada. Vale vale. Vale. No. Ah si. Vale. Voy a investigar un poquito por aquí. A la mierda. Aquí por aquí a dar la vuelta. Porque creo que hay un bicho allí. La otra vez lo miré un poco así de lejos. Y había como un... Un bicho eléctrico. Y no me atreví a ir. Pero bueno ahora voy a probarlo. Si me matan pues me matan. Acabo de empezar. O sea que tampoco... Tampoco pasa nada. Voy a probar. Y aquí... Aquí nada. Aquí habrá... Alguna cosita. Si. Lo error es que no... No haya ninguna sorpresa en ninguna trampa. Pero bueno. Es el principio. O sea que... Me ha quedado en grado. La verdad que está guapo se ve súper guapo. Me encantan los diseños de... De los niveles. Son una... Son una brutalidad. Guapísimos. Vamos. Voy a probar de cargarme el bicho ese. Aunque ya sé que... Quizás me mate. Porque... Si te ponen que des la vuelta es porque... Seré un bicho cabrón. Seré un bicho jodido. Para que vuelvas después o yo que sé. Pero bueno. Voy a probarlo. Como en el Dark Souls 2. Que al principio te metías y había un gigante que... Vamos. El otro no cargabas ni... Ni con 20 niveles más después. Pero... Ya veis allí. Aquí está el bicho. Pero bueno. Allí también hay una cosita. Vamos a tomarnos unas dos de estos. Y voy a probarlo. No. No, no. 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 vuelve a cargar oh cabrón y rápido encima nada, muerto pero si no lo hago si me lo corro un poco más quizás sí que me lo cargo voy a probarlo ahora otra vez voy a probar qué guapo el bicho sí, al principio me ha pillado bastante a ver si me aprendo los patrones un poquito y le puedo dar caña supongo que ahora saldrán otra vez dos estos, sí vamos a ir rápido no quería que me tocara y ya me ha tocado otra vez el cabrón ahí están mis almas vamos a recuperar las armas me he flipado por querer con paciencia cabrón ok ¿Dónde te has ido, cabrón? ¿Dónde te has ido a la quinta polla? ¿Cómo mola el bicho? Venga Hija de puta, ya no te veo Ah, cabrón Venga, cerdo No Toma, cabronazo Oh, escama de titanita Bueno, la segunda no estaba mal Bien, bien Sí, pero ahora no tengo nada de estos Uf, y estoy jodido Ay Bueno Si no recuerdo mal está el boss Creo que hay una Ah, bueno, ahí no hay Son muy peligrosos los bichos Yo voy con cuida A ver si lo he mirado todo bien No dejamos nada por aquí Que suele haber cosas de seguridad Ah, cómo mola este juego Es más ágil que el Dark Souls 2 Más, más rápido Es más rollo Bloodborne En la esquiva Pero Pero si el juego se siente Dark Souls O sea, es bastante Es muy Dark Souls Mola, mola No sé por qué me había quitado el Sí, mira Este es el ataque nuevo que hay también Que está bastante guapo Un ataque especial Y eso te gasta La de la magia, claro Pero no la puedo rellenar Es con el otro flasco Con lo que la relleno No solo gasta energía Me voy a poner el escudo también Mejor Este vale Y aquí, vale Vamos a intentar darle una patada ahora Que antes no lo hemos hecho Ah, por hacer el tonto Tiene que probarlo de la patada Tiene que haber leído por atrás Y darle una patada Pero silencio Se ven poco a poco Bueno Pero no tengo más Con esto Con esto que voy Venga Qué guapo Mira Sí, sí, aquí hay una Bien O gran encendida Acá solo un poco Bien Bueno, por faena Venga 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 Hijo de puta Ahí está Qué guapo Secretos Bueno Escondido Mira qué cabrón de aranza Ahí está Le rompo la guardia con la patada No me lo ventilo Mira este Qué cabrón Muy bien Cinco bombas incendiarias Vale, eso me va a ir bien para el... Para el boss Me lo voy a equipar Aquí está Porque el boss está ahí Pasando esa puerta Esto es lo de correr, ¿no? Ay, mierda Joder Y ahí está el cabroncito primero Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que me voy a tener que beber un frasco de estos Y solo con dos más No sé si... Si me lo ventilaré Pero bueno Vamos a probarlo Venga Joder Joder, qué cerdo Oh, qué puta Ah, tío Qué mal, qué mal, qué mal Muy mal, muy mal Ay, le tengo que coger el rollo Bueno, me está acostumbrado a dar sus dos Que era más lento, más Y otra vez a pillar el rollo Venga Buah, si no le he hecho nada Madre mía Venga Se me ha gastado una poca Bueno, pero ahora voy a ir con toda la vida Porque estos no me van a tocar Mierda Mierda Me he tomado por culo, cabrón Ahí va Ahí va Ahí va Ay, si no había pillado esto Más o menos Más o menos Ah, mierda Hostia Mierda La voltereta Me he quedado en tu puta madre Joder No, perdón Por la brota Bueno, yo Ahora sí Mierda Mierda Esto sirve para mejorar Las armas, armaduras Bueno, aquí creo que no se pueden Mejorar las Las armas o armaduras No sé qué era lo que no se podía mejorar Había alguna cosa que no se podía mejorar Bueno, lo he escuchado en un podcast Pero bueno Venga, vamos ahí No, joder Qué malo soy Me cago en la puta Qué le he dado Me cago en la puta Otra vez, cabrón Joder, y eso que ahora es cuando es fácil, eh Veis, por qué digo Me cago en la puta Me cago en la puta Fuera No 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 Hostia Joder Qué filipollas Si es fácil en realidad Bueno, fácil Para lo que son los bosses aquí en Dark Souls Qué tontos Qué tontos Qué tontos hay Joder Ahora voy a ir del tirón Paso de bichos y historias Voy a por él Y me ha gastado Bombas y... Qué mal Qué mal Qué mal Me cago en la puta Ya me ha dado Miquel Lo primero es lo primero Tengo que avisar más, cabrón Tengo que avisar más Por si acaso Tengo otra más Oh no Mierda No Gilipollas Ah, toma por culo Cabrón Hostia Uff Es que en realidad no es tan difícil Es bastante fácil este Pero uff Pero por las prisas O por intentar hacerlo así Mal Ahora que estoy A este lo podía meter ahí No, no, no Es que en realidad no es tan difícil No es tan difícil Lo puedo meter No es tan difícil la tumba más gigante es como flipar la armadura y todo, es que se me encanta esto y la jugabilidad sobre todo es lo que más me flipa y que no es un puto juego fácil como la mayoría te lo dan todo mamado aquí te lo tienes que currar y y la recompensa es mayor pero es porque debería abrir el menú si... si las espadas es una porquería ¿no? si, ves es que no me la he venido por eso a ver si me sale hijoputa es que... ay no le pillo el timing a eso pues ahora regresas para volver a... a la hoguera con el 2 si vas cargado de armas y quieres gastarlas te ves que es jodido hay que ser jodido para llegar o para... bueno, vamos a... cuándo hay menos hablar mmm... hay dos más que cabrón se desespera el tío eh... va a morir Bien Bueno, coleguetas Aquí hay más cositas por aquí fuera Pero ahora las cogeré Voy a ir directamente aquí dentro A plantar la espada Y cargar Porque me tengo que ir Y a seguiré Intentaré subir Un par de vídeos así De una horita O lo que sea A la semana A ver si puedo hacerlo O más incluso Y ya charlaré con estos NPCs Y con todo lo que Ha falto ya me explicarán Todo el rollo Y lo iréis viendo Ahora mismo Y hablaré con la tía Aquí descansamos Y salen los bichos de fuera Y todo Pero bueno, ya Ya subiremos niveles a tías Para subir de nivel Como en el 2 También había una pagada Después ahí está el herrero Ahí al fondo Lo veis Después este Hablo con él Y está medio engolado Pero bueno Ya me explica también la historia Y estos son los altares De los reyes Que tengo que devolver aquí Y después ya me explicarán la historia Bueno, en el siguiente capítulo Ya lo veremos Pues bueno, coleguetas Pues aquí lo dejamos Un saludo Y hasta otra ¡Bien! B... ¡Bien! 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 ¡Bien!